Vamos a iniciar una ronda de preguntas en el tiempo oral para el efecto vamos a contar con los jóvenes que nos van a apoyar a los lados y aquella persona que desea hacer una pregunta, levanta la mano para que la persona se acerque, le ceda el micro y pueda hacer la noción del caso. Están libres de hacer sus preguntas. Gracias. Gracias. Hace unos años escuché que tenían un problema justamente por el tema de corrupción y necesitaban tener ese control. Entonces justamente quería preguntar qué tal les ha ido con ese tema. Y la otra pregunta que tengo es justamente la presencia del terminal ha generado una zona, digamos, protegida prácticamente con respecto a otras cercanas. ¿Qué diferencias han encontrado en la fauna, por ejemplo, costera, como consecuencia de esa actividad, diferenciación? Bueno, gracias por sus preguntas. Definitivamente el tema de aves es bastante complicado porque las heces tienen este contenido de uria, ácido úrico. Entonces es un tema complicado. Entonces no deja que se acumule a temas de corrupción. En su momento inicialmente se hacía mucho lavado, se hacía limpieza, pero el tener las áreas expuestas hacía que las aves vengan y meten las colonias. Y tuvimos periodos donde había muchas aves. Entonces cada vez que pasaba una unidad, un carro, por más que pasara despacio o pasara gente, las aves se levantan y hacen más heces a la hora que se levantan. Definitivamente, entonces, si me hicieron con algunas mallas en algunos sectores, a mantenimiento no les gustaba porque estas mallas hay que levantarlas para hacer el lavado y no querían que hagan más. Entonces hubo que hacer las evaluaciones de cuánto había con mallas y sin malla y cuánto esto permitía no tener que hacer la limpieza, cuánto reducía el tiempo. Entonces esos son un poco los resultados, permitieron que el área de mantenimiento diga, ok, si nos conviene enmallar todo. Entonces las mallas no evitan totalmente el paso de las aves. Bueno, son un 100%. Pero evitan que estén entrando y saliendo cada vez que pasan unidades. Ojalá estar algunas dentro de las mallas, se encuentran más seguras y no vuelven. Entonces las que están dentro, están ahí, no se levantan y hacen menos heces. Entonces eso hace que el pintado y el lavado se reduzca en el año bastante. Se sigue teniendo que limpiar y lavar todo el tiempo porque igual van acumulando, pero no es tanto. Entonces ahí aún no puede percibirlo. Porque antes, en el 2015, con este tema del nuevo, antes del niño, tú entrabas con la camioneta, bajabas el muelle y subías y ya estaba manchado. Entonces eran 10 minutos y ya tenías las consecuencias. Ya empezabas a oler agua. Actualmente no se da eso tanto. Ya ha reducido las cantidades en el muelle. Porque como tenemos dos rompeolas, las aves siguen estando ahí. El tema es que ya no están usando la parte central del muelle, que es la parte que usamos nosotros. Entonces más un tema de redistribución a través del manejo. Hemos utilizado temas de cometas, temas de gente que espanta moviendo diferentes tipos de cosas. Se utilizó en los momentos láser, pero no funcionado. Se utilizaron aves de rapiña. Se siguen utilizando ahorita nuevamente, pero la verdad es que el efecto que tienen es muy, muy poco. La solución que hemos tenido es el tema de temas físicos. El de eso de púas, nylons, mallas, en diferentes zonas es lo que más son más peligrosos. Sobre el tema del rompeolas, justamente sí. Uno de los efectos esperados que teníamos desde el estudio de impacto ambiental era que eso genere un nuevo hábitat. Porque específicamente no solo es una nueva estructura, sino que además no se permite la pesca. No por un tema de seguridad. Entonces eso ha sido colonizado inmediatamente por choros y de diferentes tipos de molucros y mértebrados. Y se ha generado toda una colonia de peces. La colonia de peces que hay no es una colonia de peces extraños. Porque son especies que tú encuentras en otros muelles o paracas, en otros fondos rocosos. Pero que no son muy abundantes en la zona. En esa zona básicamente es mar abierto, entonces no encuentras mucho. Entonces vas a encontrar ahora cabrillas, lornas, loros, diferentes especies de peñas. Que encontrarías más en la zona de paracas, por ejemplo. Que son los fondos más rocosos o marconas, por decirlo. Mientras que las especies de fondos blandos, que sí son las habituales, siguen estando ahí. Entonces has generado este nuevo hábitat con especies de fondos duros. Que no son las que solían pescar los pescadores de la zona. Pero tienes una zona que maneja el desobre de especies de fondos blandos. Donde no pueden pescar mucho. Entonces, el efecto positivo existe. Tú lo puedes ver las aves. Puedes ver la alimentación de las aves en la presencia. Sin embargo, el tema de abundancia que nosotros queríamos ver. Inicialmente no se ve tanto porque en los últimos años la población de peces en el Perú. En muchas zonas está bajando por las condiciones normales de la piel. Entonces, la presión de pesca es mucho más alta cada vez. Y la pesca baja. Entonces, tú no ves ahí incremento de pesca, pero si ves que la pesca se mantiene. Es tu principal indicador de que existe la pesca ahí y que los peces están ahí. Porque tienes pescadores en los límites de las varitas de control todo el tiempo. Entonces, las mallas están para adentro un poco hacia este punto. Y como no afectan la operación es tanto tiempo. Pero sí hay un efecto de fuente en el que se necesita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo levantar la mano para poder acercarles el micro? ¿Alguna otra pregunta? la compañía de edificio la cual con esta información por ejemplo a la cual hay un beneficio para los camaroneros de la zona entonces vemos como se va enlazando la investigación de estas diferentes especies de importancia y esto conlleva el beneficio económico de la población de alrededor, entonces vamos viendo que investigar acerca de la diversidad de abundancia, de importancia de especies de las diferentes especies también pueden beneficiar a las comunidades alrededor entonces quería saber si tienen algún programa en sus empresas las cuales, como están pensando en una cantidad, las cuales también puedan beneficiar a las comunidades muy buena la pregunta y ahora la tendencia no es de describir la biodiversidad como recurso natural sino como un activo un activo un capital que tiene valor que se puede cuantificar en su función ecológica pero también en muchos casos un valor en dólares ¿no? Entonces la conservación de por sí mantiene los servicios ecosistémicos y su valor pero también ¿no? en el caso de Camisea y Elena si quieres añadir algo por favor el Plan de Acción de Biodiversidad está contemplando programas de conservación de involucramiento con las comunidades locales ¿no? y en muchos casos se conocen como negocios verdes que pueden generar un beneficio económico y a la misma vez ¿no? también atender a una necesidad como la reforestación o la producción de algún producto agroforestal para complementarlo un ratito nosotros sí como como de total bueno en el otro en el otro componente que trabajamos que es ya trabajar con la Reserva Nacional Pacaya Samiria tenemos un programa dentro del Plan de Compensación y dentro de nuestros programas voluntarios ¿no? eh como ejemplo de lo que nos dijo ¿no? es que nosotros en el tema de por ejemplo de Taricayas hace cuando empezamos eh apoyamos un poco a la Reserva y trabajamos en el repoblamiento de las Taricayas ¿no? entonces estos huevos digamos las Taricayas normalmente en la selva las poblaciones sacan los huevos y se los consumen es un manjar para los que vienen de la selva ¿no? entonces lo que hace la Reserva y nosotros apoyamos es que recogen primero los grupos de manejo de las comunidades los llevan a unas playas que ellos ya ahora tienen cuidadas ahí las cuidan entonces ya nacen las tortuguitas tortuguitas son liberadas ¿no? ya saltan ese aspecto que es vulnerable que es el consumo de huevos esto esta actividad ha funcionado se han repoblado las Taricayas hemos hecho estudios con el IAP para ver el repoblamiento de estas Taricayas y hace dos años bueno el año pasado ha sido el año clave ya se ha logrado por primera vez comercializar los huevos de Taricaya ¿no? con sello de Cernan ¿no? como un producto que sale de la Reserva manejado y con apoyo de una empresa privada entonces hoy día si ustedes van a los supermercados de Iquitos van a encontrar una bolsita de huevos sellados al vacío con el sello de la Reserva Pacaya y el sello de Petrotal en este caso y así hay algunas actividades gracias 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 un poco lo que comentaba al final de la experiencia es generar impacto a través de las publicaciones que hacemos ¿no? entonces en algún momento por ejemplo el año pasado salió el alineamiento para la aplicación de la jerarquía y mitigación a través del Minam nosotros empezamos a trabajar con el Minam en el 2014 2013 más o menos dándole charlas justamente sobre la aplicación de la jerarquía y mitigación y generando un poco las publicaciones y quizás eso ayudó un poco a generación de estas políticas en el momento entonces ese es un ejemplo pero digamos hay varios otros en los cuales la idea es poner la información abierta ¿no? y de alguna manera permitir que eso genere proyectos de conservación o alineamientos o políticas que mejoren la gestión de diversidad de alguna manera más allá de proyectos específicos que se pueden hacer de vez en cuando pero no es un poquito por ahí vale un poco que hacemos justamente porque parte de los de los principios de la Smithsonian que es con quienes colaboramos que es el tema de generación de conocimiento entonces por ahí promover por ese lado ¿alguna persona que quisiera hacer otra pregunta? Quería complementar la respuesta la exigencia que se tiene sobre todo en el sector hidrocarburos en la gestión de biodiversidad ha sido muy alta ha generado estándares a nivel país que hoy sí hoy han sido asumidos por el SINACE ¿no? en los términos de y en varios de los términos de referencia el sector energético sigue hablando de hidrocarburos la minería sigue liderando este tema y las experiencias como las que se han presentado acá deberían ser tomadas y replicadas en las diferentes inversiones que también realizan nuestros países ¿no? a nivel de infraestructura y no solamente a nivel nacional sino y por sobre todo a nivel regional y local en el caso de Camisea estamos siendo partícipes ¿no? de ver cómo hay un desarrollo a nivel local y hoy nuestro rol es incorporar el concepto de desarrollo sostenible ¿no? de que la infraestructura llámense caminos vecinales de obras eléctricas incorporen estas exigencias porque lamentablemente en nuestro país existen diferencias en relación a las exigencias para diferentes obras ¿no? es así que los municipios tienen que presentar un estudio de impacto ambiental para una carretera en la Amazonía y como bien sabemos los impactos y la pérdida de diversidad de servicios ecosistémicos es un riesgo importante entonces creo que una de las contribuciones inmediatas que podríamos tomar ¿no? como Estado y como ciudadanos es replicar estas experiencias ok ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra? perdíme tomaría la ah perdón ya nada buenas tardes por favor muy muy agradecido por su participación obviamente sus ponencias han sido muy brillantes y nos han comentado en el proceso de biodiversidad desde el punto el tema del programa de la biodiversidad y las tres empresas no es así una información valiosa para todos los presentes y bueno empezamos de esencial de manera virtual la pregunta que tengo yo es respecto a la doctora Katherine si de repente nos voy a ampliar un poco respecto al tema de esta meta 30 por 30 del marco mundial de biodiversidad respecto al bueno a Perú de NG agradecer por la información respecto al biocontrol que tiene con estas especies sobre el ducto y también sobre la ponencia respecto a la cobertura del derecho del día del luto de la parte es importante porque bueno ya se está llevando a lograr digamos que todo esté unida y respecto a Petrocal la ponencia de esta de Mataram muy interesante porque es una especie para no a nivel mundial prácticamente y el programa que llevan con los avistados muy interesante y este esperemos contar también con sus ponencias en otra oportunidad entonces la pregunta es para sí bueno gracias por la pregunta este marco global de biodiversidad que ya se acordó a fines del 2022 tiene una serie de metas recomendaciones y exigencias creo que las metas son 22 o 23 si no me equivoco entre ellos varias están dirigidas específicamente al sector privado entonces estos temas de divulgación de información compartir datos no solamente sobre conocimiento sino también sobre gestión temas de derechos humanos ya va a ser parte del día a día de la gestión de las empresas este marco seguramente se va a traducir en un plan nacional de biodiversidad a nivel de Perú y quizás eso ya va a conllevar a nuevos marcos normativos nuevas regulaciones a nivel de país entonces se viene un cambio que se va a ir observando en los próximos años en cuanto a la meta 30 por 30 es bastante ambiciosa y se enfoca justamente en no solamente conservar las áreas que ya están protegidas sino incrementar el área protegida o área moscosa en el planeta hasta lograr un 30% y esto va requerir un esfuerzo de cada país sobre todo en el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes que ya están enfrentando todos los días las áreas protegidas a nivel global también en Perú enfrentan amenazas diariamente entonces va a ser de fortalecer lo que ya existe y también incrementar las áreas de restauración que en gran parte se espera que la sociedad civil y sobre todo el sector privado pueda ser una parte importante de esa restauración eso también puede conllevar al incremento por ejemplo de áreas que se pueden utilizar para la venta de créditos de carbono para también dar un valor a los bosques y actividades de reforestación a través de múltiples mecanismos de proyectos red también financiamiento adicional dirigido a temas de desarrollo sostenible como bonos verdes y los bonos azules también para áreas marinas entonces hay mucho cambio en los flujos financieros en la gestión de la empresa y creo que los marcos normativos que vamos estar viendo ¿Alguna otra consulta? Ahora sí me voy a permitir hacer una pregunta con lo que he escuchado y creo que es directa para poder tener las mayores precisiones y pregunta si sabemos que se acerca la COP16 entre octubre y noviembre en Colombia pregunto ¿las empresas del sector minero energético y Valga Marais deben estar presentes? ¿Por qué? Dos, tres ¿Quieres decir que bueno? Yo creo que todos van a decirme sí Bueno definitivamente es un reto por ejemplo especialmente porque ahora están más en bolo en el tema de carbono directamente entonces definitivamente estamos a la expectativa de muchas cosas por ejemplo el tema de Glasgow no fue muy claro el año pasado este el año y quizás la idea es que salgan metas más claras posiblemente a nivel de empresas en Colombia entonces sí sería muy interesante poder participar porque esto va un poco a cambiar las reglas de juego ahorita estamos para algunas cosas de manera voluntaria y es un poco difícil establecer metas directamente de acción y hemos visto más temprano habían algunos ejemplos de aplicaciones como lo habían hecho pero hay muchos retos ahorita estamos en el tema de hidrógeno verde o metano artificial ¿no es cierto? que estamos explorando y quizás sea importante poderse actuar ahí porque definitivamente esto también tiene efectos sobre las zonas de biodiversidad ¿no? pero sí creo que sería muy importante que las empresas puedan participar obviamente creo que sí pero por dos puntos principales estas metas globales de biodiversidad van a requerir la participación de todos el Estado la sociedad civil las ONGs y también el sector privado y dos creo que el sector privado tiene mucho que ofrecer el sector privado es la fuente de innovación han visto hoy día es donde se ha podido implementar nuevas tecnologías de monitoreo nuevos sistemas de gestión que sí funcionan y si funcionan a nivel de proyecto también pueden funcionar a nivel del paisaje y a nivel de Estado Bueno por último bueno yo también creo que sí tenemos consenso en esta pregunta básicamente porque como han visto en las exposiciones de hoy seguro en la mañana tenemos bastante experiencia en trabajos con biodiversidad hace poco también un poco la pregunta anterior nosotros asistimos también ya a lo que se está construyendo el Plan Nacional de Biodiversidad entonces eso ya está en construcción está en etapas de talleres que tiene un proceso y la meta de Perú es más amplia la meta de Perú yo he escuchado un 40x40 con eso van a llegar a la COP están todavía construyendo entonces las empresas privadas tenemos la experiencia de trabajar con biodiversidad tenemos todo el background de investigaciones tenemos todo el tema que nosotros venimos trabajando por programas voluntarios también como decimos hemos entrado muy fuerte al tema de carbono estamos tratando de que la reserva Pacaya de San Miriam entre al mercado de carbono con un tema de turberas todavía no no está digamos la metodología aprobada pero ahí estamos y queremos ser parte de este compromiso ¿no? muchas gracias ¿sí? 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 Gracias sí quería hacer nomás un comentario acerca de su consulta sobre si mi nema debería participar para tener en cuenta que la siguiente el lema central es biodiversidad comunidades nativas y personas entonces en la mañana ya el inicio de la inauguración mencionaron que siempre había una discusión un tema acerca de temas mineros hidrocarburos o extracción de recursos y superposición con intereses de comunidades nativas etcétera entonces yo creo que en ese marco sí es súper importante que tanto empresas como el Minem deberían estar presentes porque se va a discutir básicamente cuál es el beneficio de las personas de la biodiversidad y en el marco de la serie de usos y actividades que se están dando en áreas con alta biodiversidad entonces yo creo que más allá del carbono y de la biodiversidad es cuál es la relación de las personas en áreas de alta biodiversidad y cómo éstas pueden lograr los beneficios entonces la pregunta es definitivamente un sí rotundo creo yo muchas gracias 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 pasar a... Muchas gracias.